Lo primero que quería decir era felicitar al equipo local por haber ganado la Liga. Yo creo que al final fue justo vencedor. Desearle suertes para el Campeonato de España y que lo disfruten. Valoración de la Liga. Yo creo que al final ellos supieron traer la ventaja a campo a su casa y la hicieron valer. Estuvieron más acertados, más intensos y nada, lo dicho, darles enhorabuena. Sabíamos que iba a ser un partido difícil como todas las semifinales. Al final supimos controlar los nervios en los últimos minutos y llegar a la final. Entramos bien en el partido, conseguimos que ellos no entrasen y nos cogiesen ventajas al principio. Pero al final el desacierto en el tiro exterior y las pérdidas de balón nos fue llevando a que ellos controlasen el partido. Y nada, justos vencedores. Conozco dos de los tres equipos que les toca y honestamente el equipo de Canarias. Físicamente yo creo que es muy superior a cualquiera de los conjuntos asturianos. Y la generación de estudiantes, bueno, es una generación fuerte. Lo dicho, lo que digo a todos mis jugadores en un Campeonato de España. Que disfruten, que se diviertan y si pueden que traigan una victoria para la tierra. Ya dije en la anterior charla que tuvimos que iba a ser una final complicada y así lo fue. A pesar del resultado pueda marcar otra cosa. Nos ha costado mucho ganar, ellos tienen gente muy fuerte. Y además nosotros también teníamos el hándicap de jugar un poco más ligeros, quizás un poco más nerviosos. Pero aún así supimos echarle frente y también nos salió bastante buen partido. No nos podemos quejar en ningún momento. A nosotros nos costó mucho entrar en el partido porque, bueno, somos un equipo que nos suele costar un poco entrar. Entramos un poco bajo siempre. Necesitamos coger bastante rodaje a la hora de empezar. Pero bueno, visto el resultado, hemos sabido mantener el partido a nuestro favor. Y hemos conseguido un poco controlar su juego. Que a fin y al cabo ellos tienen un buen equipo y juegan mucho a la contra. Tienen jugadores muy potentes que son muy físicos y juegan mucho dentro. Nosotros seguimos jugando nuestro juego y, bueno, esta vez nos salió bastante bien, podemos decir. La verdad que nos esperábamos un poco más complicado. Pero sí es cierto que tuvimos sobre todo la primera mitad, estuvo muy reñida. Nos crearon muchos problemas sobre todo a la contra. Corrían mucho. Cierto es que igual después tuvimos un poco más de facilidades. Porque nosotros tenemos gente por dentro que es muy fuerte y ellos no tenían un equipo con mucha altura. Pero aún así la final nos costó sobre todo la primera mitad, estuvo bastante disfrutada. La verdad que hicieron un partidazo que se merece darle enhorabuena. Ellos llevamos jugando contra ellos mucho tiempo y es decir que jugaron muy, muy bien. No nos esperábamos esto y lo que podía venir. Ellos tienen un equipo muy fuerte, como ya dije, con gente muy potente físicamente y que saben dominar bien el tempo del partido. Tienen muy buenos tiradores que nos crearon muchos problemas en muchos momentos del partido. Ya vimos que al final sobre todo nos encajaron unos cuantos triples que nos hicieron bastante daño. Pero bueno, supimos controlarlos y contrarrestar eso con nuestro juego y nuestras canastas. Se puede decir que los tiros entran más fácil cuando vas ganando de 10 que cuando vas perdiendo de 2. He de dar las gracias sobre todo a la afición porque no nos esperábamos que iba a haber tantísima gente. La grada nos apoyó en todo momento y realmente esto en gran medida es para ellos. Que lo disfruten y sobre todo a nosotros, que gracias a este ambiente hemos disfrutado la final como nunca. Ahora de momento cambiarnos, celebrarlo con nuestros amigos, salir a dar un paseo por allí y no sé. No sé, la verdad. Disfrutar. Ahora disfrutar y pensar en lo que acabamos de hacer. Es lo más, la única idea que tenemos en mente. La única y la principal. Disfrutar de lo que se nos presenta y del premio que vamos a tener y a ver lo que podemos hacer y esperamos traer alguna victoria para Asturias. Yo ya te digo, llevamos haciendo una gran campaña y bueno, muy contento del triunfo, de los jugadores como han trabajado. Y bueno, encantado porque tenemos una plantilla, bueno ya llevamos mucho tiempo quedando segundo, Asturias por poco. Y bueno, y al final este sueño, bueno, es una alegría. Nosotros salimos a morder, bueno ya en la semifinal salimos fuerte, pero los nervios nos debieron de comer un poco. Y entonces ahí los nervios entre que entramos y no sé qué, pues nos empezaron a comer un poco hasta que salimos de ello. Nos pusimos en confianza, empezaron a entrar los tiros y ahí para adelante. Y para adelante, para adelante hasta ganar. Ya te digo que habíamos echado muchos años aquí preparando, llegando a las finales y ahora nos tocaba. Nos tocaba este año, mejor ambiente que el poder deportivo lleno, animándonos y bueno, fue espectacular la final y en general todo. El año pasado ya hubo bastante gente, pero este año fue increíble también. Fue mucha gente, animando muy duro y además como íbamos ganando durante el partido todavía animábamos más. Y esto fue una sensación increíble, increíble. Soy de primer año, todavía me he quedado un año de junior y luego ya sí, paso para el senior, pero soy de primer año, sí. Vamos a intentar para el que viene, se me van muchos compañeros de este equipo, pero bueno, tenemos otros que reemplazan. Y intentar seguir dando el máximo, intentar ganarla y a ver lo que pasa. Empecé a los 10 años, empecé Navia en Benjamín, bueno, ya con ellos en Alibín, empezaba a entrenar con Alibín y bueno, hasta ahora llevo con ellos y sí. Según vaya pasando el tiempo, según me vaya aprendiendo yo más y según me vean, yo lo intento lo máximo posible, lo he hecho a tope cada día y bueno, a ver cómo va el asunto. Me llamó el Cajasol de Sevilla y también el Oviedo Baloncesto y bueno, ahí está la cosa. Yo lo voy a intentar, ya te digo, entrenando, seguir luchando y vamos, y ascender, seguir ascendiendo como jugador y como persona, por supuesto. Esto ya de ganar el Campeonato de Asturias es un gran premio y luego el condicionante de Marín, que era nuestro, como te digo, proporcionaba una gran confianza al equipo, diciendo que vamos a ir al Campeonato de España, pues vamos a hacerlo lo más fuerte posible y entonces ahí está, ganamos y bueno, ir a Marín es, bueno, un premiazo. ¿Y lo dedicas a alguien? Bueno, yo a todos mis entrenadores, a mi padre, por supuesto, mi padre siempre está ahí al pie del cañón conmigo y corrigiéndome errores y nada, y al equipo en sí también, que sin ellos no habría este triunfo. Se planteaba muy dura, porque el grupo siempre nos hacía partido, pero durante el partido vimos que las diferencias eran muy cortas, hasta que en el tercer cuarto nos pudimos distanciar ya a algo y seguimos trabajando y trabajando desde la defensa hasta el último cuarto. Entonces ya, que el grupo siempre nos hacía partido, siempre eran partidos muy cortos de diferencia, pero bueno, la verdad que fue un sorprendente de tanto. Defendíamos muy bien, bloqueábamos los rebotes y de eso, cogíamos todos los rebotes. Lo primero, la verdad, son los estudios y bueno, depende cómo vayan, pues en principio sí, me gustaría seguir aquí. La cosa será pasarlo bien y es una buena experiencia para seguir mejorando contra unos muy buenos equipos. Por fin ha llegado lo que llevamos mucho tiempo buscando con esta generación. Son un grupo de chavales que llevan jugando juntos desde Alevines y poco a poco han ido creciendo, han ido progresando. Cadete ya tuvieron una primera oportunidad en la final de Vegadeo y se nos escurrió un poco entre los dedos. El año pasado, sin que era su primera temporada en Junior, confiábamos en hacer una buena temporada, pero superaron todas las expectativas, se metieron en final a cuatro, jugaron la final contra la generación anterior del grupo. Hicieron un buen partido, aunque bueno, nos ganaron bien. Este año sabíamos que era nuestra última oportunidad, sabíamos que era el año de ellos. Han ido trabajando poco a poco durante toda la temporada, han ido mejorando ciertos aspectos. Llegamos al final de la liga regular, líderes, lo que nos daba derecho a organizar la final a cuatro, lo que nos convertía un poco, quizá un poco más en, no voy a decir en favoritos, pero sí nos daba muchas más opciones de poder lograr el título. La final de hoy, pues la verdad que nos salió todo bien. Hay que decir que, bueno, se puede decir que es la final soñada, ¿no? Que ni en el más optimista de nuestros sueños pensábamos que podíamos haber solventado el partido de esta manera. Empezamos el primer cuarto, bueno, bastante igualados, salimos un poquito atascados en ataque. El ataque, el grupo cogió un poco de ventaja, fuimos recortando hasta el final del primer cuarto. Ya en el segundo fuimos mejorando bastante, nos fuimos soltando en el juego, especialmente en ataque. Llegamos con una buena renta de siete puntos al descanso. Y en el tercer cuarto conseguimos romper el partido. Dimos un paso adelante en defensa, el grupo se atascó. A pesar de que hubo un momento ahí que Alfonso del Busto mantenía un poco al equipo con cuatro o cinco acciones muy buenas. Pero bueno, nosotros respondimos bien, supimos mantener la ventaja que habíamos cogido. Y después ya durante el último cuarto, pues fue simplemente aguantar en defensa, no perder la cabeza, jugar un poquitín largo y llevarnos la gata al agua. Ya lo que digo, no, no, en ningún momento pensamos que podíamos haber ganado una final de esta manera. Un equipo como el grupo, un muy buen equipo. Pero la verdad que hoy se puede decir que nos salió todo. Y bueno, ahí la diferencia que tuvimos en el marcador. En cuanto a celebración, no, no hay nada previsto. Precisamente ayer lo hablábamos, de que sí teníamos que haber preparado algo. Y todos coincidíamos en que eso da un poco de mal fario, ¿no? Que las cosas primero hay que conseguirlas y después celebrarlas. Entonces, bueno, pues ahora me imagino que nos iremos todos juntos a cenar, a celebrar el campeonato. Los chavales, me imagino que alguien tenga clase mañana harán un pequeño esfuerzo y estirarán la noche. Y que son al fin y al cabo quienes lo tienen.